A continuación Televisión Ciudadana El siguiente programa es apto para toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Ustedes pueden recomendar que nos vean aquí, vea, debajo de Pereira Dice www.canaltvc.com.co Esa dirección recomiéndosela a sus amigos en Colombia, en otras ciudades de Colombia O familiares o también en el mundo Para que nos vean directamente todos los días, de 9 a 10 de la noche Arranquemos En Pamplona, mire este maldito conductor borracho De un carro Atropelló un motociclista que estaba cumpliendo con todas las de la ley Para que las autoridades de tránsito Y especialmente las de policía de tránsito Y agentes de tránsito Y comandantes y directores de tránsito No digan que los motociclistas somos causantes de los accidentes Porque ha accidentado 50 motociclistas este mes Lo más imprudente No, lo que pasa es que a nosotros nos atienden con el SOAS de la moto Entonces con el SOAS de la moto en fase cold Aparece el registro que fueron los motociclistas los accidentados Claro, los medios nos tocan y los vamos para el piso Este conductor que atropelló al motociclista iba borracho en Pamplona La siguiente noticia logró hablar con la persona que quedó herida Y narró cómo sucedieron los hechos Yo iba normal por mi derecha Y él se dio cuenta que yo iba Y por pasar otro carro, entonces me echó el carro por encima Y como el otro señor le alcanzó a ver las placas del carro Entonces llamó a la policía y la policía lo atrapó en otro lado ya El conductor también fue llevado al hospital San Juan de Dios de Pamplona Y allí el médico legista determinó que sí estaba embriagado Las autoridades lo judicializaron inicialmente por el delito de lesiones personales Al conductor natural de Pamplona y de 19 años de edad Las autoridades no pudieron fijarle la multa de tránsito por conducir Su vehículo en estado de embriaguez Debido a que en Pamplona por ley de garantías y un problema jurídico No hay convenio con la administración municipal y la policía de tránsito Dialogamos con el alcalde de Pamplona La idea es que a más tardar la próxima semana nosotros tengamos solucionada esta situación Que no ha sido por falta de voluntad del municipio Sino que por efectos de la ley de garantías Se han presentado algunos inconvenientes de tipo legal Esto pasó en la situación Esto pasó en Pamplona Tremenda situación, ¿no? ¿Cómo es posible que un conductor borracho atropelle a un motociclista? Señor, estamos buscando los hijos del señor Se me olvidó el nombre del señor Pérez Gerardo Carrillo, un motociclista esta tarde a mediodía Sin querer, sin culpa, atropelló a un peatón De que de manera imprudente se atravesó por la vía En la carrera 27 Un abuelito que tiene problemas de visión Va más adelante, lo vamos a pasar Si ustedes Repítame el nombre del accidentado, de la víctima ¿Cómo es que se llama el abuelo? Pérez Ordóñez Por favor, la persona que haya visto O sepa el paradero de la familia del señor Rubén Pérez Ordóñez Repito, Rubén Pérez Ordóñez Un abuelito que sufrió un accidente de tránsito Que se atravesó la carrera 27 de manera imprudente Y un motociclista de nombre Gerardo Carrillo Lo atropelló sin querer Sin tener la culpa Está Rubén Pérez Ordóñez Por favor, los familiares que se presenten urgente En la clínica metropolitana de Bucaramanga Porque hay una situación bastante difícil con su familiar Con Rubén Pérez Ordóñez Seguimos Miren el barrio Café Madrid Cómo fue asesinado un prestamista Una persona que le hacía favores a la comunidad ¿Qué fue lo que pasó, William? El hecho se presentó en esta calle El barrio Café Madrid Cuando el prestamista, identificado como Aleno Campo Agudeble, de 42 años Fue atacado por desconocidos Que le propionaron cinco impactos de arma de fuego Nosotros no hacemos nada Que vamos ya tarde Los habitantes del norte lo recuerdan Por ser una de las personas Que les prestaba dinero Mediante la llamada modalidad de gota a gota Al hombre lo distingo Yo lo distinguí hace más de 20 años El prestamista El hombre que sacaba de apuros A todos aquí en el Café Madrid Un hombre de muy buena gente Mal hecho lo que hicieron con ese señor El prestamista fue llevado hasta el hospital local del norte Donde falleció Y la Sijin practicó el levantamiento del cadáver Esta es una nueva víctima De la racha de violencia Que azota al norte de Bucaramanga Se está viviendo una violencia Que ya no O sea, nosotros no tenemos ninguna seguridad La policía Los llama a uno Y llega por ahí a las dos horas Aquí no estamos O estamos Mejor dicho nosotros Aquí va a tocar Es la ley del más fuerte Porque qué se va a hacer Más seguridad Más seguridad Porque aquí está muy feo Mucho, mucho La policía investiga el hecho Para confirmar Si el homicidio se debió a un robo O por amenazas Que había recibido la víctima Dios mío Tremendo, tremendo Y hoy Otro motociclista resultó muerto De la autopista Piedecuesta Florida Blanca Más adelante Les vamos a pasar las imágenes Juan, cuando esté listo Por favor avíseme Y también El accidente que ocurrió En la carrera 27 Con calle 50 En el parque Turbay Donde fue atropellado El señor Rubén Pérez Ordóñez Un abuelito Que de manera imprudente Atravesó la 27 Y un motociclista No lo vio El abuelito le salió Y lo atropelló Le fracturó la pierna Por favor La persona que sepa El paradero de la familia De Rubén Pérez Ordóñez Que les avise Que su familiar Está enfermito En la clínica metropolitana De Bucaramanga ¿Qué fue lo que ocurrió también? Vamos con la 6, ¿cierto? En donde En el barrio Campohermoso Un muchacho De 17 años Que había metido Puñaladas A varias personas Había herido a otros Inclusive Le había herido A un El perro A un muchacho El muchacho De 17 años Se hizo acompañar De otro De una moto Y cuando Iba bajando Por la calle 45 Frente a La cancha De fútbol Del barrio Campohermoso Le puso Un revolver Un changón No, una escopeta Perdón, un changón Y le metió un tiro En el corazón Y lo dejó muertecito A un muchacho De 17 años Que al parecer Tenía varios delitos Según lo que dicen Los testigos Los testigos Y también La muerte Del presamista Siga Carmen Luna Transitaba por aquí Por la calle 45 Con carrera primera Del barrio Campohermoso Cuando de repente Dos hombres Que se movilizaban En una motocicleta Le dispararon En la cabeza El cuerpo De la víctima Cayó justo Aquí en el pavimento Y aún Se observan Los rastros De sangre El joven Iba caminando Por esta calle De Campohermoso Su vida terminó Al ser impactado Con un proyectil Venía bajando Un muchacho Y salían otros En una moto Subieron Hicieron un disparo Según testigos Dos sicarios Entre ellos Uno conocido Con el alias Del Chori Serían los responsables Quedó de una vez De una vez Cayó Y no le dio tiempo De reaccionar Pero en ese momento Subía Dos motorizados Y los cogieron A los tipos Más arriba Vecinos del sector Dicen que el caso Vedece a un presunto Ajuste de cuentas Pues la víctima Estaría vinculada Con varios asesinatos Y riñas Son esto Venganzas Entonces esos pelados Ya crían riñas Apuñaleó como a tres La semana pasada Y aquí En la esquina Apuñaleó A un muchacho Que tiene el buche rajado Y a otro Que le dicen el muco Lo apuñaleó La semana pasada El hombre que disparó Fue capturado por la policía A metros De la escena del crimen El otro se dio a la fuga Eso fue lo que ocurrió En el barrio Campo Hermoso Lamentable Lo de ese muchacho Pero Hombre Tenía justo de cuentas Le debía algo a alguien Saludo para Juan Fernando Gómez Que nos está sintonizando A esta hora Para Alberto Sepúlveda Más conocido como Satélite Alberto Rodríguez Un placer saludarlo Mi hermano Satélite Que siempre está conectándose Con nosotros También saludos A los amigos Del barrio Caracolí A un niñito Que me hizo el saludo Motero y fanático de Impacto Voy a saludarlo Se llama Santiago Almeida A su papito Uber Y a su mamita Claudia Que nos estaba sintonizándonos Santiago Almeida Muchas gracias En Girón Ricardo González En Betania Mauricio Martínez A Gabriel Hernando Camacho Del guardia El vigilante Del colegio Madre El buen consejo En el barrio Ciudad Valencia A ¿Quién más? En el barrio Santa Ana Fanny Jaimes A su abuela Ingrid Jaimes Que no se vende el programa Y nos hace el saludo Motero A ver Ingrid Jaimes Dígale a su abuelita A doña Fanny Jaimes Que me haga el saludo Motero Dos al pecho Y uno arriba Ingrid Jaimes La periodista de RCN También al Tico Marín De Olímpica Estéreo Saludos Saludos a Tiller Y a su hijo Taylor En el barrio Monterredondo Que están en la sintonía A todos los amigos De la Quinta Brigada Del Ejército Que más adelante Los vamos a saludar Tenemos la nota ya ¿Estamos listos? ¿O todavía no? Respóndame Bueno, entonces Arranquemos Miren lo que ocurrió En la autopista Florida Blanca Pie de Cuesta Un desgraciado Un imprudente No sé qué más términos Decirle A un tipo De conductor De un camión De pollos De una empresa De pollos De una vehícula Ven y le digo Cómo se llamaba El tipo No Bueno, el tipo Conducía el camión Una turbo De placas SUD 237 Que se movilizaba Entre Florida Blanca Y Pie de Cuesta Perdió el control Del vehículo Porque iba Exceso de velocidad Se pasó Para el otro carril Un motociclista Que venía de frente Tenga Lo cogió Lo mató Le pegó A otro motociclista Que gracias a Dios No lo mató La muchacha está herida En el hospital De Pie de Cuesta Y también le pegó A otra camioneta A doble cabina Estas son imágenes Cruzas Mañana les muestro La noticia completa Bueno Esto ocurrió Hágamele la pausa ahí Hágamele la pausa ahí Este camión Que ustedes ven allí Transporta pollos Ese como ustedes pueden ver Viene en contravía ¿Por qué? Porque Iba De Florida Blanca A Pie de Cuesta Le quedó grande la vía Y esta camioneta Junto con esa moto Que ustedes ven tiradas Dos motos Que ven tiradas al piso Iban Desde Pie de Cuesta Hacia Florida Blanca El desgraciado este El camión blanco Se Quedó dormido Se puso a hablar por celular O a mandar mensajes O iba exceso de velocidad Algo pasó El tipo quiso esquivar Un carro Una moto Por la autopista Y se fue contra el carril Se fue contra el otro carril Contra el carril contrario Mató al motociclista Le pegó a esta camioneta Y le pegó a otra muchacha Que iba en una moto El muchacho Déjenlo rodar Las imágenes son crudas Se lo advierto de una vez Mire, aquí está Congélelo aquí El motociclista quedó tirado ahí Quedó muerto de una vez Quedó doblado Lo mató El del camión De transportadora de pollos De placas SUD 237 Que se movilizaba Entre Florida Blanca Pie de Cuesta Que perdió el control Se pasó el separador Sigan rodándolas por favor Y colisionó contra las motos De placas VUO 30B Y GCB 8D Síguelo rodando O pase las otras Una camioneta Doble cabina De placas KHT Y un automóvil De placas Y de 327 Que se movilizaban En sentido contrario No, estas imágenes Son crudas Son crudas Esas son de otro lado Pásenme aquí la cámara Háganme el favor Uno de los motociclistas Perdió la vida en el hecho Ahí está Ahora todavía La vía Está en Paso restringido Desgraciado Del camión Se quedó dormido Lo vamos a Mañana le paso el nombre Completico Y ojalá la cara De este delincuente Al volante Que mató A un motociclista Le pegó a otro muchacho Y le pegó a otros dos carros Porque le quedó grande el carro Lo mató Bueno Esto es lo que ocurrió Ahora sí mostremos las imágenes Pero no esa Sino la otra imagen De la carrera 27 El accidente Esa imagen Está muy cruda ¿Qué es lo que pasó En la carrera 27? Mostremos las imágenes Ahora sí El conductor De una motocicleta Háganme las imágenes por favor El conductor De una motocicleta Dice accidente Carrera 27 El conductor De una motocicleta Onda Tornado Iba En el sentido Norte Sur Por toda la carrera 27 Al llegar al parque Turbay Había un trancon A esa hora A la una y algo De la tarde A la una y diez minutos A la una y treinta minutos Perdón De la tarde De repente Le apareció Un abuelito Que iba pasando Entre los carros No iba pasando Por la zona peatonal Un señor mayor de edad De nombre Rubén Pérez Ordóñez Tenía problemas De visión también Hay una que decía En el accidente Carrera 27 Ya la encontraron Y ahí mismo El muchacho de la moto Cuando ya el abuelito Prácticamente Iba a llegar Al separador El abuelito Fue atropellado Por el muchacho De la moto El abuelito Se le parantuló La pierna Se formó Tremendo Más trancon A esa hora De la una De la tarde Treinta minutos En el sentido Frente al parque Turbay En el sentido De la carrera 27 Norte Sur Esta motocicleta Que ustedes van a ver ahí Nosotros íbamos llegando Al sitio del accidente Gracias a Dios Llegaron los policiales Quienes atendieron Fueron los primeros Respondientes del accidente Se formó Tremendo Trancón Habían unidades De la policía nacional Este muchacho De camisa verde Iba conduciendo Esta motocicleta Onda Tornado Iba para su casa A almorzar Cuando este abuelito Que está tirado En el piso Se le atravesó El muchacho cayó Se fracturó La mano Del brazo O el brazo Derecho Le quedó Al muchacho fracturado Pero el abuelito Vean muy malas condiciones Se le fracturó La pierna derecha Esta muchacha Es una muchacha Que tenemos que felicitar Porque es una transeúnte Que iba pasando Le puso un trapito Que ella llevaba Para que el abuelito Pusiera la cabeza Y ya estaba Recuperando el conocimiento Él se quería parar Ella le ponía la manita Para que no se parara Porque el señor Quería pararse Y tenía la pierna Totalmente fracturada Esto ocurrió Por imprudencia Miren No dejemos A nuestras personas Mayoras solos A nuestros abuelitos Solos A nuestros padres Solos ¿Por qué razón? Vean Él se quería parar El abuelito Dios mío Es tremendo Las imágenes son crudas Las que ustedes van a ver En la siguiente nota La va a ver No Juanito Me la pone Me hace el favor La otra que va enseguida Pero Eso es grave Por Dios ¿Cómo le podemos dejar ver? ¿Qué fue lo que pasó? Escuchemos al muchacho ¿Qué pasó campeón? Yo vení El peatón se le atravesó ¿Usted viniendo moto? Sí, claro ¿Por el carril izquierdo A la derecha? Con este ¿Por el carril izquierdo? ¿Qué le pasó a usted? La mano La mano Tiene fracturada Parece El abuelito se quería levantar Como ustedes pueden apreciar allí Él intentaba levantarse Los policías Y los otros motociclistas No lo dejábamos levantar Por favor Mire Esta es una persona Un abuelito Que es solo Él hacía mandados Él es una persona Que no tiene familia Prácticamente Por eso estamos pidiendo A la familia Rubén Pérez Ordóñez Que se presente En la clínica metropolitana Porque este señor Que se llama don Rubén Quedó mal Pásenme la otra nota El otro video Que dice Accidente la 27 también El número 2 Creo que es Porque este señor Sufrió una fractura Bastante grave Los motociclistas Vamos a ser solidarios A él lo tienen En la clínica metropolitana Vamos a hacer gestiones Porque después de que Lo saquen de la clínica Él va a necesitar Un hogar donde vivir Pero un hogar Donde lo cuiden Donde le hagan Los primeros auxilios Vamos a hablar Con la señora Yolanda González La tía Yolanda González Es conocida como la tía Una persona que tiene El hogar Jesús de Nazaret En la calle 41 Con carrera novena Para que todos los motociclistas Vayamos allá Llevarles ayuda No solamente a este abuelito Que lo vamos a llevar allá Si el señor no lo permite Y la tía tiene cupo No importa Pongámosla para que Es que la gente se dé cuenta De como quedó el señor Y que es una persona sola Póngamela un momentico Por favor Porque son imágenes Que yo quiero que los impacten A ustedes Mire el señor Como le quedó la piernecita Por Dios Mire eso Ya sáquela Es terrible Por Dios Entonces Ayúdenos usted Eso fue muy duro Eso fue muy duro Y por eso me da dolor Así como le da dolor A ustedes Ver esa imagen Es terrible Por eso yo les pido Que cuando yo los convoque A ir a llevarles una ayuda A este señor Que me ayuden A llevarla por Dios Que vayamos A llevarle mercados Porque ahí le necesitan Alimentarlo En el lugar En el lugar de Jesús De Nazaret Muchas necesidades Vamos a decirle A la tía Yolanda Que nos lo cuide Porque él es un abuelito Que no tiene familiares Es una persona Que vivía arrendadito En una pieza Él hacía mandados A la gente Y le daban Y le daban lo de la comida En su nombre y el poderoso Dejarle el audio El video Para que ustedes vean Como esas señoras Con el torso desnudo Enfermas de cáncer Protestaban Y le pedían ayuda Al tipo que nunca Quiso hacer nada Cuando era secretario de salud Por las enfermas de cáncer En el departamento de Santander Después de la pausa Impacto Donde usted Es el protagonista De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor Carna es fría Carpizan Lo mejor es Carpizan De cliente preferencial Llénela Y reclamen Y no obsequio En Carbón y Leña Disfrute La mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata Del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio El mejor sabor En carnes frías Carpizan Lo mejor es carpizan Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo 0 kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carpizan Lo mejor es carpizan De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 Esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas El mejor sabor En carnes frías Carpizan Lo mejor es carpizan Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia ¿Buscas cascos O accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 con calle 32 esquina Parque de los Niños Impacto Donde usted es el protagonista Saludo motero para todos nuestros sobrevivientes Que continúan con nosotros Yo quiero recomendarle a las personas Que tienen a veces problemas De lumbaglias Contracciones musculares Desgarras musculares Que necesitan acupuntura Que necesita quiropráctica Terapia manual Cervigalgia O sea cuando tienen que ir problemas Aquí dolores Aquí Lumbaglia Gratagia Hernias discales Esguinces Masaje relajante Deportivo Terapéutico Que llamen a este amigo 659-89-39 Javier Arenas Mano acupunturista Quiropráctico Masajista profesional Javier Arenas 659-89-39 Yo voy ahí porque Mañana jugamos fútbol Ya vamos a estar en forma Saludos a esta hora Para los amigos De Martilujos Leonardo Martínez También saludamos Yo quiero saludar A mi amigo Iván Fernando Gómez Que está sintonizando Luis Alberto Cobos Y Tapia Sprint A Fercho Que nos está sintonizando Fernando que es Hombre Tapia Sprint Queda en el boulevard Santander 1722 Ahí frente a CNT Donde usted puede ir A llevar la moto Saludos A Luis Alberto Cobos Que nos está sintonizando A Miguelito De Cabrito de Barichara Seguimos en impacto Vamos rapidito Porque tenemos bastante material Una bolqueta Que iba a exceso de velocidad Le pegó Bajaba por la avenida Del batallón Por la calle 14 Al llegar a la glorieta Al estadio Cerró un carro Le pegó por detrás Le hizo dar la vuelta El carro quedó en contravía Y luego lo estrelló Contra un árbol Gracias a mi amigo Nicolás Reportero del periódico El Frente Que nos suministró Estas imágenes Vea esa bolqueta Los desgraciados Conducen como si ellos La vía fuera de ellos Y como el carro de ellos Es grande A ellos les importan Poc 5 Lo que puedan fregar A un motociclista O a otro carro Vea El carro quedó en contravía Le pegó por detrás Por la parte derecha Lo hizo voltear Y luego lo estrelló Contra el árbol El tipo de la camioneta De la bolqueta ¿Ah? Por eso Es que esos sinvergüenzas Aquí en la ciudad Deben a duro Los agentes de tránsito Contra esos conductores De bolqueta Que vienen De otras ciudades Placas de otras ciudades Pero manejan como bestias Y le importa fregar Al que quiera El carro ese ya quedó Sirviendo para nada Porque el carro Le torció el chasis Bueno, eso pasó Asesinado En el norte De Ucrabanga No Eso fue En el barrio Campohermoso Por ajuste de cuentas Un motorizado Perdón Un muchacho Por una pareja De motorizados Los muchachos Cometieron el crimen Se quisieron evadir Una patrulla De la policía Que iba en el moto Los capturaron Pero el muchachito El muerto Era una joyita Tenía varias entradas Tenía varios crímenes Encima Había apuñaleado A muchas personas Y estaba libre Como si nada Lo último Al muchacho Que lo mató Al otro muchacho De 17 años Le había apuñaleado A un perro Porque el perro Le ladró Y se lo apuñaleó Entonces Este cogió un changón Encontró una escopeta Y tenga Le metió un tiro En pleno corazón Como Juan Carlos Luna Transitaba por aquí Por la calle 45 Con carrera primera Del barrio Campohermoso Cuando de repente Dos hombres Se movilizaban En una motocicleta Le dispararon En la cabeza El cuerpo De la víctima Cayó justo Aquí en el pavimento Y aún Se observan Los rastros De sangre El joven Iba caminando Por esta calle De Campohermoso Su vida Su vida Su vida terminó Al ser impactado Con un proyectil Venía bajando Muchacho Y salían otros En una moto Hicieron un disparo Según testigos Dos sicarios Entre ellos Uno conocido Con el alias Del Chori Serían los responsables Quedó De una vez De una vez De dinero Y me dijeron Que me faltaban Cuatro años Para poder salirme Y que me cobraban Casi un millón De pesos Por la afiliación Se podría demandar A estos azafadores Que Dios lo bendiga Dice Walter Ayala Walter se puede demandar Y si no se puede hacer Es carneo público Por aquí le ayuda A recuperar la plata Vamos y grabamos En Cheviplan Pero a esas personas Que le ofrecen a usted Un producto Y que después Cuando usted se quiere retirar Si usted ha ahorrado Tres millones No Le entregan los tres millones Le entregan menos de un millón Porque que se maneja No sé cómo Eso hay que Eso varias veces Lo han demandado También Por esa modalidad También saludamos A Arley Durán Que nos dice José otro accidente En la vía Pidecuesta Fue lo que ya pasamos Le pido el favor Que colabore A continuación del carril Que es por eso Ya he visto tres accidentes El primero fue un motociclista Que en el otro carril Después Se volteó una mula Derramando barriles de químico Y hoy fueron Un furgón Una camioneta Y dos motocicletas Jando víctimas fatales Dice Arley Uno de los que Trabaja frente a pasaportes En el parqueadero Sí señor Grave la situación Arley A él también tenemos Otro televidente Ana Milena Hoyos Trejos Que nos está viendo En el Gia Blade y Pimiento Moni García Wilson Prada Gerard Sepúlveda Luis Alberto Gil Castillo También Sierra Galvez Marco Aurelio También nos está Sintonizando a esta hora Muchas gracias Seguimos en impacto A continuación veamos Como es que usted puede ir A almorzar rico En carbón y leña Mira esta belleza de plato Dígame si no le hambre Para que usted mañana Vaya a almorzar a carbón y leña Diagonal al parque Turbay Carrera 27 Ahí queda Carbón y leña Usted ha visto ese letrero muchas veces Entre Vaya a la hora del almuerzo Es un sitio Comerse esto en un almuerzo De cerdo Delicioso Que tal ese patacón Sote no Patacón Con hogado Super rico Ahora la cremita Ullama Con papita Fosforito Y fuera de eso Crema de leche Además ensalada De frutas Y jugo Es una delicia Esto lo consigue usted Todos los días El menú es diferente Aquí en carbón y leña Recibe una excelente atención De estos muchachos De estos meseros Tipo campestre Carbón y leña Está ubicado en la carrera 27 Con calle 50 En el parque Turbay Allí usted encuentra Asados al carbón Una excelente atención Como la que le brindan Los administradores Todo el mundo En carbón y leña En el parque Turbay ¿Qué dijo el gobernador De Santander? Antes déjeme Leer el mensaje De otro televidente Háganme un favor ¿Qué dijo usted? Bueno Saludos a Germán Acevedo Rodríguez Saludos para Carlos Augusto Prada Ah bueno Vamos a tener El campeonato de salsa ¿No? El espectáculo Para disfrutar y aprender Jefferson y Adriana Campeones de salsa Dios 2013 El viernes 28 de febrero En la Concha Acústica De Bucaramanga Va a ver este evento Que lo organiza El profesor Germán Acevedo Saludos para Carlos Augusto Prada Ceros Que también nos está sintonizando Y que nos envía Una cantidad de cosas Alberto Alexis Giraldo Bueno muchas personas Que nos están viendo Esta hora Muchas gracias Seguimos Rapidito Mujeres con el torso desnudo Protestaron ante El quien fuera Secretario de Salud De Santander Vamos con el gobernador Primero Si Vamos con el gobernador Van a construir por fin El intercambiador del bosque Para evitar ese trancón Que se hace tan feo Hoy en Cañaveral A los que salen Del centro comercial El gobernador de Santander Richard Aguilar Villa Anunció oficialmente El inicio de la construcción Del intercambiador del bosque Un proyecto de 17.700 millones De pesos Que es financiado Por la administración Departamental Y el gobierno nacional A través del INVIAS Un proyecto De 16.000 millones Que gracias Al presidente Santos Y a la ministra Y por supuesto Con recursos De la gobernación Logramos el cierre financiero Es una obra que se inicia A partir de este momento Y estaremos muy pronto Demoliendo unas casas Y en ocho meses Estaremos inaugurando Este proyecto El proyecto busca resolver La congestión vehicular En el sur del área Metropolitana de Bucaramanga Que va a ayudar A desembotellar El área metropolitana Que las personas Que vienen de Bucaramanga Y deban devolverse Con urgencia A Bucaramanga Puedan utilizar Los retornos Y el intercambiador Para llegar más rápido Devolviéndose a Bucaramanga Así que con mucha complacencia Estamos dando inicio A este macro proyecto De los muchos Que vamos a hacer En el área metropolitana Próximamente También iniciando La licitación Del tercer carril Para mostrarle Que el área metropolitana Está recibiendo Una bollante inversión Que supera Los 200.000 millones De pesos Por parte de la gobernación De Santander Según el mandatario El inicio de las obras Se daría en las próximas semanas Con la demolición De los primeros predios Sí, gobernador Tiene usted razón Usted es un duro Usted pone plata En el área metropolitana Pero como dice mi amigo Juan Casanova Esa platica Ya se la cobraron Por valorización A los florideños O sea que Del hecho de que Usted lo saque pecho Por todo eso gobernador Que la plata También la puso La comunidad Mucha Porque los impuestos Los impuestos más caros Se pagan en Floridad Blanca Y la gente Le tocó pagar valorización Por ese intercambiador Del bosque Eso es cierto Eso es cierto Si la plata Ya se perdió Ah, no sé Usted sabe que Todo el mundo Le mete la mano Cuando hay bastante billete Mujeres protestaron Mujeres Que son A favor De que se Hayan Hayan recursos Para combatir El cáncer de mama El cáncer Que le da a las mujeres En los senos Mujeres se desnudaron Se quitaron la blusa Y protestaron Ante un señor Que fue candidato Perdón Que fue secretario De salud de Santander Y que ahora es candidato Y que a la cámara De representantes Yo no digo nada Deje la nota Vamos a ver Nos comprometemos En todos lados Mira, ahí hay cámaras Se cobran por favor Ahí le montaron Me le mostraron A estas niñas Al candidato A la cámara De representantes Que fue la secretaria De salud Para que se comprometa Porque cuando fue No se comprometió Ni hizo nada Es cierto Dejo de muchos amigos Les prometió muchas cosas Y no les cumplió Doctorcito Ahora dice que a la cámara No sabe Quién va a votar Por él Van a continuar Las protestas De los estudiantes En Venezuela Para tumbar El gobierno de Maduro ¿Qué ha pasado en Cúcuta? ¿Qué ha pasado en Ureña? En San Antonio En San Cristóbal ¿Qué dice la información? En contra de las medidas Tomadas por el gobierno Maduro Los enfrentamientos Constantes Entre los estudiantes Universitarios Y la fuerza pública De esa nación Han sido bastante violentos Pues lamentablemente Ya deja Tres muertos Y un sinnúmero De estudiantes Heridos Que son atendidos En cada una De las instituciones Médicas De ese país Pues una situación Bastante compleja Se presentó Durante todo el fin de semana Nuestro periodista David Ramírez Realizó el siguiente informe Como resumen De lo ocurrido Durante sábado Y domingo En el vecino país Venezolano Pese a que San Antonio Yureña Estado Tachira Se encuentra En total normalidad En las ciudades De Mérida Caracas Y San Cristóbal Continúan Estudiantes Y opositores Saliendo a las calles A marchar pacíficamente Leopoldo López Convocó por las redes sociales Salir a marchar Mañana 18 de febrero A las principales Calles y avenidas De Venezuela Como lo he ratificado Seguiré dando una lucha En las calles Y de la mano Con el pueblo venezolano Y es por eso Que este próximo Martes 18 Quiero convocarnos A todos A que caminemos juntos Desde Plaza Venezuela Donde el pasado 12 de febrero Despertó Una llama de esperanza Para el cambio A favor de todos Los venezolanos Según denuncias De estudiantes En San Cristóbal Las autoridades militares Del país Han detenido A más de 60 estudiantes Y continúan Actuando violentamente Contra los ciudadanos En especial Los universitarios Los venezolanos Opositores Piden esclarecer Los hechos En que dos ciudadanos Resultaron muertos En los disturbios Registrados El pasado miércoles En Caracas Pues ante las acusaciones Que han estado En contra Del expresidente Colombiano Álvaro Uribe Vélez Oriente Noticias De forma exclusiva Habló con el expresidente Álvaro Uribe Vélez Y candidato Al Congreso De la República Sobre estos señalamientos Indicando Que solamente Espera Que Venezuela Se defienda Y que buscará Firmas De los colombianos Para apoyar La revolución Que se está En ese momento Generando En el vecino país Venezolano En contra Del mismo gobierno ¿Qué es lo que dice Álvaro Uribe Vélez? Yo a Álvaro Uribe no le creo mucho porque, ay Dios mío, tantos hechos que se vieron en su gobierno, lo agregreso seguro. Mientras los campesinos, los bancos y los jueces les quitaban las fincas, la platica porque no habían pagado los créditos, él y el ministro Aria le daban platica a las reinas de belleza. Los que administraban los bienes que le incautaron a los narcotraficantes, resultaban los hijos, los tíos, la mamá, los hermanos y los amigos con los bienes de los narcotraficantes y esa plata se perdía. Muchísimos hechos de corrupción que se dieron durante ese gobierno, lamentable la situación. Dios quiera que la gente tenga buena memoria y no se le vayan a olvidar todas esas cositas. El general Eduardo Zapateiro, el comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, nos celebró el Día del Periodista. Esto fue lo que dijo el general Zapateiro. De este gran país, Colombia, nuestra patria, y en particular a todos los periodistas de este bello departamento, estratégico como lo es Santander, y quiero que este pequeño detalle, esta invitación, que es totalmente incondicional, la hacemos con el corazón, con todo cariño, con el alma, porque sabemos el trabajo diario que hacen ustedes día y noche, pendiente de que nuestro país esté marchando por el camino que es, construyendo un país soberano, un país donde las libertades no se pierdan, como en otros sí se pierden. Somos un país afortunado. Tenemos periodistas muy profesionales. Y que hoy por hoy, las fuerzas militares hemos tratado de educarnos en esa disciplina del periodismo. Una disciplina que a veces es inentendible para muchos soldados, pero que es lo justo, es lo que ustedes tienen que hacer. El periodista hoy tiene la gran responsabilidad de mantener enterado al pueblo colombiano. Y creo que lo han hecho ustedes con lujo de detalles. Hoy hay una gran competencia, hay una gran altura en los medios de comunicación, en todas sus modalidades. Y por eso yo, hoy, con el señor mayor general, Juan Pablo Amaya Kerguerén, que me pidió de todo corazón que les dejara un saludo muy especial a ustedes en el día de hoy, en esta tarde, porque se encuentran en Barranquilla mirando todo el plan Flamingo. El plan Flamingo es un plan que tiene que ver con todo lo que nos está pasando, con muchas cosas que me preguntaban ustedes. ¿Qué está pasando con nuestro vecino país? Las cosas no están muy bien. ¿Qué va a pasar con nosotros si estamos limítrofes? Entonces, allá se encuentran varios generales reunidos mirando toda esa temática. Gente coronel, para que se culturice con la disciplina de ustedes. Que el periodista no tenga que estar tocando puertas, y se canse de tocar puertas en el ejército buscando la noticia de primera mano. Y que sea ese general, que sea ese coronel, que le diga al periodista qué es lo que realmente está pasando, y por culpa de nosotros, de no abrirle las puertas, de no explicarle la situación en primera mano, busque un segundo o un tercero que lo va a desinformar completamente. En eso pueden estar ustedes tranquilos. Creo que la cultura ya está llegando a las escuelas de guerra, donde se forma el teniente coronel que va a ser comandante de un batallón, donde se forma el general que va a ser comandante de una brigada y de una división, y muy posiblemente comandante de un ejército. Un ejército que lo necesita tanto a ustedes. Y que se cumpla esa frase que dice ahí, unidos por la misma causa. Para mí ustedes son soldados con cámaras, con micrófonos, que nos acompañan en esa tarea de velar por la vida, bienes y honra de todos los colombianos. Ustedes también. Bueno, esta fue la celebración del Día del Periodista por parte del General Zapateiro, Eduardo, comandante de la Quinta Brigada del Ejército. Un gran profesional, joven además, uno siempre es puro general, escuchos, pero no, este es joven. Saludos a los amigos soldados profesionales y suboficiales que hacen parte de la orquesta de la agrupación Bayerata de la Quinta Brigada, quienes nos divertieron bastante en esa celebración, que nos dieron gracias. El menú estuvo excelente, la premiación bueno, los premios muy buenos, muchas gracias. Yo me gané uno. Saludos al soldado profesional Chávez Uribe, Badillo Gil, Sarmiento Durán, a su papá Carlos Sarmiento, que es fanático de impacto, me dicen, a Inbred Herrera, el acordeonero Palacios Palacios, el grupo de llenato de la Quinta Brigada, a Tiller y a su hijo Taylor, en Monterredondo. Estos son presentes, muchachos, ustedes que son de la agrupación, y son fanáticos de impacto todos los días y en el alojamiento viene el programa. Este es el grupo vallenato de la Quinta Brigada del Ejército Nacional. A continuación tenemos los integrantes que... Su nombre. Mi nombre es Sargento Primero Cuellar Sosa Clever. Bueno, empezamos por aquí por el nombre del acordeón. Soldado profesional Carrillo, Coronel Giancarlo. Soldado Buradar, Pachico de Sosre Luis. Diga. Soldado campesino Caro Carreño Jesús Daniel. Soldado profesional Chávez Uribe Henson. Soldado profesional Luis Miguel Imbred Herrera. Soldado profesional Madillo Gil José Ángel. Soldado profesional Garnica López Yonata. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Soldado profesional Luis Carlos Darmiento. Bien. Diga. Soldado profesional Montoya Zapata José María. Nos vemos en el parque de los periodistas. Soldado profesional Pachico de Saludio. Un parque de impacto, ¿no? ¿A quién va a saludar? A mi hermano, que se encuentra en la Policía Nacional. Bueno, listo. ¿Cómo se llama? Daniel Páez. Listo. ¿Qué tal amigos? Le habla a Freddy Mauricio Fernández Rocha, integrante del Grupo Vallenato Quinta Dimensión. Y les habla Jorge Armando Orque Borduz, conductor de Dimensión Vallenata. Un salvo muy especial para Lady Joana Pernia, Amaya y mi hijo Darwin Steve. ¿Dónde? En Campohermoso. Bien, bien, bien. Eso. Les habla Soldado Regular Naranjo Haceoce, Alejandro. Conguero del Grupo Vallenato y de la Orquesta. Bien, bien. Ahí, Peralta. Peralta. A ver, diga su nombre. Alberto Peralta Moguea. Y aquí, Michael y hasta más. Diga. Soldado profesional Jorge Armando Palacio. ¿Usted es San Vicente? No, Peralta del Grupo Vallenato. Ok, correcto. Bueno, listo. Muchas gracias. ¿A dónde va a haber esa área por acá? ¿Qué es esa buena? ¿Qué es esa raticola? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Vamos, vámonos. Sargento Viceprimero Daniel Humberto Ojeda Castilla. ¿De qué? De comida. Comandante del Grupo Musical de la Quinta Brigada. Bueno, listo. ¿Y el señor Coronel? El Coronel Jaime Humberto Pongutá Silva. Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Quinta Brigada. Bueno, felicitaciones y muchas gracias por la celebración del día. Bienvenido siempre. Gracias. En la causa. Gracias. Saludo, motero, coronel. Y saludo, motero, para el mayor Oscar López. También saludo, motero, para el general Zapataíro Eduardo. Para el coronel Morales Joaquín, comandante de la Policía Militar que está haciendo operativos en los barrios populares de Bucaramanga. Si usted sabe de una casa en donde vendan droga, en donde tengan armas, mándemelo al Facebook, me manda un mensaje al Facebook, José Velázquez Pereira. No tiene que pedirle que los agregue, José Velázquez Pereira, y allí mismo, con muchísimo gusto, yo esa información se la paso al Ejército, que el Ejército está haciendo operativos para capturar todos esos mandidos, cogerle las armas. Se están haciendo acompañar de la Fiscalía para que la Fiscalía haga los procesos judiciales y los procesos de policía judicial. Al coronel Morales José Joaquín, comandante de la PM, yo le mando otra vez su información. Mande usted en el barrio que sea, se acuerda que la semana pasada hicieron operativos y antepasada en el norte y cogieron hielos, bazucos, cuchillos, y de todo el mundo, pues, díganme cuáles motos robadas y todo que esos tipos la van a coger. Porque dice que confían más en esos que en la policía. Bueno, a William de CNT lo saludamos también a Alberto Hernández, más conocido como satélite. Una pausa. Alcanzamos la pausa y después de la pausa, mandémosle lo de cabrita a la brasa de una vez, de una vez antes de la pausa. Mire, fuimos a comer invitados el domingo este delicioso cabrita a la brasa. Aquí, esto es la número 12, sí señor. No le alcanzó a salir. Ruedela, ruedela, a ver si le alcanzamos. Y luego les voy a presentar también al soldado Peralta que hace imitaciones de voz de Juan Gabriel. Allá se le sentó la pierna a Martillita, a Luis Eduardo Martilla, al novio de Carmen, también lo quería quitar. Hacer imitaciones de Leonardo Fabio, de Rafael y de Michael Jackson. Espectacular como va a ir ese soldado Peralta. Un show que van a hacer el general, comandante de la quinta brigada, el general Zapateiro, en el parque de los periodistas. Bueno, no sale, entonces vamos. Con una pausa y enseguida regresamos. Carfrisan, donde usted es el protagonista. Carfrisan, que te hace feliz en todo momento. Carfrisan, ricos y frescos. Carfrisan, disfrutamos Carfrisan. Carfrisan, el mejor sabor en carnes frías. Carfrisan, lo mejor es Carfrisan. Carfrisan, el mejor sabor en carnes frías. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar, Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. De lunes a domingo en Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Disfruta de lunes a sábado, platos ejecutivos y a la carta. Domingos y festivos, la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla. Además, todas las noches, comidas rápidas, hamburguesas al carbón, arepas rellenas y mucho más. Los esperamos en la Carrera 30 con Calle 20 Esquina, domicilios 635-8177, Marjucos, restaurante, parrilla y comidas rápidas. Reciba un asesor de las Unidades Técnicas de Colombia, UTC, para que lo oriente en la formación de su futuro laboral. Es su gran oportunidad. Las Unidades Técnicas de Colombia, UTC, con programas técnicos laborales, lo capacitan como auxiliar en contabilidad, seguridad ocupacional, mercadeo y publicidad. Auxiliar ambiental, asistencia jurídica, producción industrial, sistemas y mantenimiento de computadores, preescolar o diseño gráfico publicitario. Las Unidades Técnicas de Colombia, UTC, en el Colegio Luis Carlos Galán Serviento, del barrio Río Prado. Garantizamos excelente calidad y con fácil financiación. Informes 659-6037. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? ¡Venga, CNT! Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, Vía Girón, PBX 637-0212. Marca la diferencia. Haga rendir su dinero. Compre aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. 4 Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita 1815. Obtenga su Certificado Nacional Tecnomecánico y Gases. Lo esperamos en CNT, kilómetro 2, Vía Girón. Con su motocicleta en buenas condiciones, la tarjeta de propiedad original y el seguro obligatorio vigente. La revisión es rápida y sencilla. Solo necesita que su motocicleta tenga llantas en buen estado, luces alineadas, frenos calibrados y buen estado de sincronización. Tenga en cuenta las fechas. Atendemos de lunes a viernes en jornada continua y los sábados desde las 7 y 30 hasta la 1 de la tarde. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar, Ford Plus. Somos fabricantes. Cúmprele a Santander. El mejor sabor de la ciudad está en carbón y leña. Comidas rápidas al carbón. Hamburguesa de la casa, santandereana, perros, mazorcas, picadas y muchas delicias más. Acompañadas con papa a la francesa. Reciba su tarjeta de cliente preferencial. Llénela y reclame un obsequio. En carbón y leña. Disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web. Regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7679. Carbón y leña. Comidas rápidas al carbón. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia. Importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar. Ford Plus, somos fabricantes. Cúmprele a Santander. El impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Mire, en la despedida de los periodistas, en la celebración del día del periodista en la quinta brigada, un soldado de apellido Peralta, que es el orgullo del general Zapatero y de todo el Estado Mayor y de los cuadros, los mandos de la quinta brigada, bailó e invitó a Michael Jackson. Quería que lo pasara y aquí lo pasamos. Un momentito. ¡Gracias! 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 De eso, de eso, de eso, de un momentito, de eso, de un momentito. Fue tremendo, fue tremendo almuerzo Tremenda celebración Del día del periodista por parte de la quinta brigada del ejército La policía nos quedó viviendo Nos quedó viviendo la gobernación, la alcaldía Pero ahí si lo llaman a uno para lamberle Y para que le pase nota y no le dé tan duro Saludos a Montero para ustedes, Dios les bendiga, chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velásquez Pereira